hola amigos de your spanish corner hoy vamos a hacer una receta especial vamos a hacer un pan de calatrava pero no un pan de calatrava normal vamos a hacer un pan de calatrava de donuts de chocolate con yogur de vainilla para comenzar incorporamos 500 gramos de leche y 500 gramos de nata es importante que la nata tenga un 35 por ciento de materia grasa una vez que tenemos caliente la nata y la leche sin llegar a ebullición vamos a añadir 200 gramos de azúcar y lo dejamos a fuego muy muy lento durante 20 minutos mientras incorpora el azúcar con la leche y la nata vamos a poner la base del pan de calatrava en este caso hemos cogido un molde le hemos puesto un poquito de papel sulfurizado importante luego para desmoldarlo y vamos a romper el don de chocolate en trocitos pequeñitos terminamos de incorporar el don de chocolate y después lo que vamos a hacer es presionarlos un poquito una vez que tenemos la leche de nata caliente con el azúcar lo vamos a separar del fuego para que no se nos corten los yogur y no se los coge el huevo normalmente un par de calatrava suele salir a ver a vainilla nosotros le vamos a incorporar ese sabor con un yogur de vainilla en este caso con todo el yogur de vainilla que además nos va a ayudar a darle una textura mucho mucho más agradable a continuación añadimos nueve huevos removemos ligeramente para que todos se incorporen y lo mezclamos muy muy bien con la batidora le damos al medio finalmente vamos con un cajillo vamos a ir incorporando poco a poco nuestra mezcla y lo movemos un poquito para que luego cuando derrita el chocolate nos quede parecido a un bizcocho marmolado y finalmente lo metemos al horno a 180 grados durante 40 minutos lo hemos sacado al horno lo hemos dejado de enfriar a temperatura ambiente y después lo hemos tenido durante seis horas en la cámara y ahora lo que vamos a hacer es emplatarlo con una mermelada de arándanos que sea generosa porque el contraste del arándanos con el chocolate le va a venir realmente genial cortamos el pan de la traba y esto es lo que os decía veis que se queda como marmolado y de sabor ni os cuento y terminamos con una hojita de cristaliz y